Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar en este nuevo episodio de La Escapadita. Hoy prometo que va a estar buenísima esta escapadita mágica porque, no saben, tengo una invitada de gran lujo. Es una gran mexicana, ella es Silvia Cheren. Silvia querida, muchísimas gracias por estar aquí, y aceptar esta invitación a este espacio que, como le explicaba Silvia, pues es un espacio para conocer y hablar de otros temas que no son políticos, conocer a grandes personalidades del mundo cultural, del mundo de la ciencia, del mundo de las artes. Y bueno, hoy tenemos, como les decía, una invitada de lujo. Ella es Silvia Cheren y es una gran escritora que ha ganado premios en nuestro país, premio nacional de periodismo en 2005, por una crónica que hizo Yo sobreviví al tsunami. Es una historia buenísima que supongo la incorpora a este libro. Es un librazo, yo se los quiero recomendar. Se llama Ese Instante, yo ya lo leí y bueno, no lo pueden uno dejar de leer. Un día le escribí a Silvia como a las 12 de la noche y le dije, es que qué bárbara, me tienes así, sin dormir, porque no puedes soltar el libro y quieres seguir leyendo. Son varias historias que ella nos dirá, ahorita nos contará más de ella, de su trayectoria, de este libro maravilloso que ha ganado ya premios, de que las historias más inspiradoras. Ahorita nos va a platicar todo Silvia, pero les pido que se queden porque va a estar buenísimo. Voy a presentar a Silvia. Silvia Cheren, antes que nada les quiero decir que es mi presidenta del International Women's Forum, una organización que tiene muchos capítulos a nivel mundial y en México, bueno, es ni más ni menos que la presidenta Silvia Cheren, que estoy muy orgullosa porque además es una espléndida líder, lideresa, es una espléndida compañera, sororaria, muy sororaria y me da muchísimo gusto pertenecer al capítulo México del International Women's Forum. Y les voy a decir un poquito más quién es ella, es periodista, es escritora mexicana, especializada en la entrevista, ha publicado entrevistas de largo aliento con importantes personalidades del mundo cultural mexicano e internacional, así como reportajes y crónicas. Les decía, ella obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 2005, en donde relató la historia de Karen, que precisamente es parte de lo que incorpora y habla en esta maravillosa historia, en su libro Ese Instante. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anaragua, también estudió grado de maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana. La verdad es que no necesita presentación, ha escrito grandes textos y ahorita queremos platicar y saber más de ella. Muchas gracias Silvia por estar aquí, de verdad es un honor que podamos tener esta conversación tan rica, que estoy segura que así será. Y bueno, yo quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo sentiste que ibas a dedicar tu vida al periodismo y a escribir? Mira, conscientemente, 1994. Pero en realidad, desde que yo era una niña, ahí estaba sembrada la cosquilla, la pasión. Y te voy a decir por qué. Porque desde chiquitita, preguntona a muerte, curiosa a más no poder. Y desde muy chiquita, tenía algo que yo no era consciente hasta ahora, quizá ahora más que nunca. Es que tengo alguna capacidad intrínseca que me hace empatizar con la gente, que me permite hacer las preguntas indicadas o que me permite acercarme con empatía y con entusiasmo y con ánimos de aprender, con ganas de cobijar a la gente para que me cuenten cosas que no le cuentan ni a su sombra. Desde muy chiquita. Ahora, de allí a saber comunicarlas hay un largo trecho. Porque una cosa es ser preguntón y luego tener la licencia de preguntón. Y otra muy distinta es saber comunicarlo, saberlo escribir. Eso no se nace con eso. Eso hay que trabajarlo. Hay que leer mucho, hay que aprender a escribir, hay que aprender a atrapar al lector. Y eso me llevó bastante tiempo. Ahora, yo no sé si a ti te tocó, pero en mis tiempos, quien era un buen estudiante y era bueno para la ciencia, los maestros le decían que era un desperdicio irse a la humanidad, lo cual es una aberración completa, pero así era. Y yo en la preparatoria estudié área 2, porque área 2, químicas biológicas, porque como era buena para la biología y era buena para la física y era buena para las matemáticas. Los maestros creían que tú ibas a estudiar alguna de esas profesiones. Y eso es lo que yo quería estudiar. Es más, si hoy me preguntaras, creo que hubiera sido buenísima estudiando medicina. Me hubiera encantado estudiar medicina. Me encanta, me apasiona. Pero bueno, eran tiempos distintos. Como mujeres nos estaban vedadas algunas áreas y a lo mejor no teníamos la fuerza para luchar hasta el final, para hacerlo. Lo que uno tenía que hacer, sí fui bastante rebelde y sí desafié muchas de las normas de mi entorno, pero no las suficientes. Y por eso quizá hoy sigo peleando por lo que creo que es justo para el lugar de las mujeres, para que ocupemos esa igualdad a la que aspiramos, porque somos tan inteligentes o más, tan empáticas o más, tan apasionadas o más y tan entusiastas para ocupar con responsabilidad y compromiso el cargo que tengamos frente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que eres una gran... Bueno, no en Valde, como les dije, es presidenta de esta Organización Internacional de Mujeres Capítulo México donde reúne, quiero decirles, a grandes personalidades, son mujerones las que están ahí y me siento muy halagada, la verdad, de formar parte de ellas, pero son mujeres de una trayectoria de muchísimos años en distintos ámbitos de la cultura, de las ciencias, del servicio público. Hay grandes empresarias, hay grandes comunicadoras, en fin, o sea, políticas. Pero bueno, me regreso al punto, Silvia, donde pues quizá el destino te dijo no, no es por ahí, no es por la ciencia, es en la comunicación, es en el periodismo y lo haces espléndido. Quienes no han leído todavía el libro de ese instante, que lo sacaste este año justamente. A finales de abril, principios de abril. Correcto. Es un libro que es muy reciente porque inclusive incluye historias que ya había trabajado Silvia. Exactamente. No tengo a la mano mi libro porque te tengo que confesar. Lo amé tanto que se lo prestaré a mi hermano para que lo leyera saliendo del hospital. Pues no lo recuperé. Dicen que mala idea prestar un libro, pero peor idea regresarlo. Entonces, pues me lo aplicaron y entonces no tengo mi libro físicamente, voy a comprarme otro. Pero claro que me lo leí. Y entonces, la última historia es la historia de un sobreviviente del COVID, que tiene relativamente muy poco de haber salido y de haber vivido una situación verdaderamente de extremo, de tocar, rozar la muerte. Y me hizo recordar, por cierto, mucho la historia de mi hermano. Había muchas cosas que ahora que salió mi hermano y que estuvo muy grave también por COVID, me comparte, coinciden. Creo que no te las he platicado, pero estos sueños donde delirios, sueños que tienen mientras están tanto tiempo dormidos, intubados, etcétera, pues me hacía mucho sentido con lo que me contaba mi hermano que había también vivido. Pero no solo es esa historia, es la historia de un sobreviviente también, de un accidente automovilístico, Fritz. Hasta te pregunté, ¿qué pasó con Fritz? Porque te quedas picada de, ¿qué pasó con Fritz? Es de verdad increíble la forma en que relatas. O sea, es un talento. Porque como bien dices, Silvia, una cosa es que la gente te cuente sus cosas. Que claro que te abrieron las puertas de su vida, de su intimidad, de sus sentimientos, de sus emociones. Pero además hay que saberlo plasmar con una pluma extraordinaria como la de Silvia. Cuéntanos de ese instante. ¿Qué te hace escribir sobre esas historias de sobrevivencia? Que claro que siempre son dramáticas, son historias fuertes, pero que a mí lo que más me deja es esta inspiración de decir, hay esperanza, no cabe duda que mientras haya vida, hay esperanza y hay luz. Cuéntanos, querida Silvia, de ese instante, ¿cómo surgió la idea de hacer ese libro? Mira, ya había publicado libros de entrevistas, de crónicas. Tengo un libro de los 10 pintores más importantes después, digamos, del muralismo. Leonora Carrington, Soriano, Rojo, Cuevas, Toledo. Son 10 grandes, Bongunten, Gironella, que están en ese libro. Tengo la biografía de un gran empresario como fue Lorenzo Servitje. Tengo la biografía de un gran periodista como fue Granado Chapa, por la izquierda en el libro. Tengo unos libros de autores israelíes para compenetrarte con la literatura israelí. Tengo la biografía de Sergio Ramírez, el líder intelectual del sandinismo, ahora en gran ruptura con lo que han hecho en el país con Daniel Ortega. Y bueno, a lo largo de todo el tiempo que yo he trabajado, entrevistas de cultura, de política, de grandes estadistas que han sido premios Nobel, pues me atraían otras cosas en el camino y te voy a contar cómo fue la primera. O sea, historias siempre de donde pudiera aprender, pero las circunstancias y la necesidad de reinventarme me llevaron a comenzar a hacer estas crónicas. Yo trabajaba en Reforma y me publicaban, pues, cinco hojas completas de la entrevista a Octavio Paz, tres hojas de la entrevista a Toledo, cuatro hojas de otra más, reportajes de temas científicos que me interesaban. Y un buen día mi editora, que era Rosa María Villarreal, a quien yo adoraba, y que defendía mis textos porque al final yo era freelance en el Reforma, y me dijo, yo estoy muy cansada, yo ya voy a renunciar. Y la verdad es que el periódico se fue empequeñeciendo, no sé si te acuerdas cómo salía, pero me aviqué y poco a poco se fue empequeñeciendo. Y la que se quedó de editora del área cultural, del área política, pues textos que a lo mejor tenían 40 mil caracteres, me decía, ¿me lo dejas en 5 mil? ¡Ay, qué claro! Claro que puede uno dejarlo en 5 mil, pero la esencia o lo que une el ritmo. Pero es difícil. ¿Cómo te atrapo como lector para que de veras sientas que tomaste un café con el artista o con el escritor o con el político, pues se perdió? No, realmente lo que acabas haciendo es una reseña muy corta. Finopsis de tu... De un trabajo de meses. Entonces sucedió el tsunami, y tú te acuerdas que no sabíamos ni que existía eso. No, me acuerdo que era diciembre, que el mundo entero empezó a ver la tele y decía, ¿qué es esto? O sea, no sabíamos ni el nombre de un fenómeno de esa naturaleza. Yo siempre les digo, riéndome a mis hijos, les dije, a mí me hubiera tocado ser la primera que me arrollaran, porque si yo veo que el mar se aleja, hubiera corrido por la cámara a ver qué tomo, a ver qué foto tomo, a ver qué está pasando. Y bueno, no sabíamos ni que esto existía. Y veíamos las noticias de México, de esta niña mexicana que buscaba a su marido, que se había ahogado en el tsunami asiático y que ella lo estaba buscando y que ella estaba muy malherida, pero que lo buscaba. Y bueno, realmente a mí me apasionó la historia. Y dije, ¿qué habrá vivido esta muchacha? ¿Qué habrá pasado? Y lo que más quería era poderme en algún momento reunir con ella y que me contara. Y de alguna manera supe quién era su terapeuta y le dije, si tú de casualidad crees que puedas vincularme con ella como un proceso de sanación, que a todo mundo le contara lo que vivió y que la ayudara yo a reconstruir lo que vivió, porque ella tenía mil lagunas mentales, dile que aquí estoy. Le mandé una carta, le mandé unos libros. Y bueno, estaba yo a la espera de que me pudiera ella verdaderamente dar la respuesta. Esto era como a los nueve meses del tsunami, porque en general no me gusta escribir cuando algo está tan fresco. Sí, pero aparte de la gente, no creo que ella estuviera tan abierta, ¿no? A contar su historia. De hecho, lo que quería era cerrar ese capítulo de su vida. Pero acepta reunirse conmigo. Y una comida que era de dos horas se convirtió en de nueve horas. Le encantó hablar conmigo, le encantó que yo le dije, yo voy a ayudar a llenarte los huecos, voy a irme a los periódicos franceses y alemanes, ingleses, israelíes, y voy a tratar de ver quién te ayudó, porque el que estuvo allí, a alguien se lo contó. Y bueno, ella se entusiasmó mucho con la idea y yo busqué a Lázaro Ríos, director entonces de Reforma. Entonces, sí, Lázaro. Y le dije, querido Lázaro, te tengo una propuesta. Como ya no podía hacer estas largas entrevistas, porque no me quería ir a otro lado, tenía lealtad y cariño al Reforma, y le dije, ¿por qué no te hago una crónica feriada pa'l año al tsunami? Dice, sí, pero no más de tres entregas. Y muy chiquitas me las pidió. Pues las hice un poco más largas, le mandé las tres. Dijo, ¿y qué sigue? Le dije, ah, ya tengo permiso de más. Me dijo, dos más. Le mandé las dos siguientes. Me dijo, ¿y qué sigue? Y pues así. Pues sí, pues pica. Seguro él también estaba picadísimo. Picadísimo. Y así es como yo escribí esa crónica del tsunami. Luego siguió una de las Torres Gemelas, pero fue a cinco años de las Torres Gemelas, muy mutilada en el periódico, salió solo en dos partes. También la historia de Laura, esta mexicana, todos son mexicanos en realidad, ¿no? Esta mexicana sobrevivió. O en México. O sucede en México. O sucede en México. Cierto, cierto, porque la historia de la chica desaparecida en Cancún. Es en México. Por supuesto, ella era israelí. Sí. Así es. Pero el caso de Laura también, sobreviviente del atentado de las Torres Gemelas, recordarán el 11 de septiembre del 2001. Y también la historia es, digamos, te tiene un vilo, te tiene picada, te sientes que estás ahí. O sea, estás leyendo tu relato, Silvia, querida. Y qué gran forma de comunicarlo, porque te tiene impactada. Y entonces estás imaginando lo que estás contando. Y te estás imaginando que estás tú ahí. Entonces, realmente, qué historia también la de Laura. Inclusive, te provoca que pienses, ¿qué harías tú si estuvieras ahí? En el caso de Laura, acuérdate, go back to your room. Ella estaba quedando en el mario. Regresó a su cuarto. En el mario. Es como que a mí lo dice. Yo lo recuerdo. Y les dicen por los altavoces, regresen a su cuarto. Cuando estrella el primer avionazo contra la torre, les dicen. Estrella el estruendo. Le dicen, regresen a su cuarto. Y ella se regresa. Todo está bajo control. No sé quién es estúpido. Se le ocurrió agarrar un micrófono y decir. Ella ya se iba. Eunice, su amiga, le decía, regresémonos o vámonos. Pero todo el mundo que estaba en los pasillos sí se regresa a sus cuartos. Muere allí. Por lo mismo, siento que su historia fue todavía más sorprendente porque ella perdió mucho tiempo. En lugar de evacuar la torre, el edificio donde estaba, una de las torres, primero lo regresa, ¿no? Y pasa este altavoz que dices. Y lo recordé ahora que acaba de pasar el 11 de septiembre y empiezas a ver otra vez los documentales del 11 de septiembre. Y créeme que por el tema de Laura también me metí a Netflix a ver un documental que hizo National Geographic. Pero yo no recuerdo que en ningún lado haya salido esta información de que, o sea, pues sí, se trata de una sobreviviente. Hayan contado que en un principio pues el propio hotel les decía quédense en sus cuartos, ¿no? Están todo bajo control. Imagínate, imagínate el tiempo que perdió, un tiempo valiosísimo para evacuar esa torre porque empezó a incendiarse y bueno, ya después recordaremos las imágenes tan terribles de gente tratando de volarse de las ventanas o de plano que se volaron las ventanas, o sea, se cayeron. De la angustia y desesperación de que ya venía el incendio. El fuego, el humo. Y la intención un poco es como Virginia Woolf decía, atrapar al lector para que no te suelte, para que lo agarres del cuello, lo zarandees. Viva contigo el humo, el fuego, la ola. La desesperación de Fritz, que es la tercera historia, que le cae un coche encima de la nada, yendo de Puebla a México, lo deja cuadripléjico y él organiza su rescate. Él tiene una buena cirugía ya a tiempo y además, él desafía el diagnóstico médico para verdaderamente volver a caminar cuando todo estaba previsto para que él pasara la vida. El resto de sus días, parafléjico, ¿no? Y cuadripléjico, que es todavía peor, de abajo, del cuello hacia abajo, incluye los dos brazos. O sea, porque parapléjico es una lesión, digamos, en la columna más baja, que es que le deja, quizá, los brazos libres. Él, la lesión fue a nivel cervical, o sea, que la lesión era condena a estar sin el menor movimiento toda su vida. Y véanlo hoy, conferencista mundial y maratonista, maratonista, llegando en último lugar, no importa, pero no se... Es un maratón, ¿quién de nosotros lo hace? No se da por vencido, si ahí hay un ejemplo de vida, o sea, para mí, Fritz es mi ídolo. Es un campeón, por supuesto. Es un campeón. Y bueno, ¿qué tal nos dejaste con su picada que yo que tengo la posibilidad de hablar contigo, te dije, te escribí, ¿qué le pasó a Fritz? Díganme contando qué es de su vida, porque la verdad es que te dan ganas de seguir sabiendo cómo derivaron muchas cosas que se cuentan ahí en la historia que no se las vamos a contar porque queremos que lo lean y que vale mucho la pena leerlo. No hay pretexto, en el país lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en las librerías que tengamos. ¿Cualquiera? Cualquier librería. Oye. Si no lo encuentran en su ciudad, búsquenlo en Amazon. Yo lo compré por Amazon y así me llegó y facilísimo, así que... Se ha reeditado cinco veces en cuatro meses. Ya ganó el premio el International Latino Book Awards, primero o segundo, lo sabremos el 15 de octubre, como el libro más inspirador del año. Y yo te pregunto, porque me lo pregunto a mí, ¿cómo es posible que un libro que no es de autoayuda, que son crónicas, crónicas periodísticas, la cuarta es la de Sofía, así le llamo, la primera mujer, que podría ser yo o cualquiera como yo, que cuando se embaraza en su primer niño sabe que está embarazada hace veintitantos años, pero sabe también que tiene SIDA sin ser paciente de alto riesgo, sin tener nada, ningún antecedente para hacerlo. Y su bebita es la primera en Latinoamérica, la novena en el mundo, que nació sana de una madre enferma y ahí está todo lo que ella ha tenido que vivir. La quinta, como bien lo dijiste, una desaparecida en México, una más, esa tacha gigantesca que ya es hora que digamos un ya basta contundente contra las autoridades, contra el silencio de la sociedad, contra la pasividad para decir que no nos merecemos como país y como nación tener diez a doce feminicidios diarios y seguir guardando silencio. Y la última, como dijiste, COVID, seis historias totalmente distintas de atentados, situaciones sobrenaturales, de accidentes, asesinatos, de enfermedades. Todos como una especie de accidentes del destino, ¿no? Seis instantes del destino que cambian una vida y de dónde cada quien saca la energía, las agallas, la interesa para reinventarse a pesar y a partir de la adversidad. Entonces, es un libro que sin haber sido pensado por un momento de pandemia, pues verdaderamente llegó a simbrar. Lo escribiste durante la pandemia, querida Silvia. Pero llegó a simbrar eso que ya sabíamos, que somos frágiles, que somos endebles, que la vida nos rebasa, que lo único importante es el hoy y el aquí y amar profundamente lo importante a nuestros amigos. La vida y la salud, ¿no? A nuestros amigos. Qué bárbaro, estamos preocupados por tantos temas, por otras cosas y lo más importante en nuestra salud. Y la familia y los amigos y apoyar a quienes tenemos cerca, a los amigos, a la familia, tender manos, porque si uno tiende manos, si yo trato de pensar un elemento que unifique estas seis historias, es que los seis tuvieron redes de contención, tuvieron amor de amigos, amor de familia, un por qué vivir y eso al final es lo que importa, lo que hacemos con el hoy y con el aquí. Cómo hacemos de este mundo un mejor mundo de al que llegamos, cómo realmente ayudamos a otros a ser mejores personas y a uno mismo, porque al final es lo único que importa. Tienes toda la razón y yo creo que eso es lo que nos deja en el fondo y por eso te atrapa, porque no te atrapa el morbo de decir, ay, qué pasó con esta historia, no. Yo creo que lo que te termina atrapando o lo que a mí me dejó más bonito y es porque me gustan libros como el tuyo, es quedarme con ese mensaje al final de que en estos casos y en muchos casos de la vida, la vida te puede decir, no vas a poder, llegas hasta aquí, ya no se puede hacer de manera distinta y sí, la capacidad humana de sobrepasar límites y barreras es inmensa y muchas veces pues nos damos por rendidos con cosas muy fáciles, con cosas muy pequeñas, pero cuando realmente se estira la liga y te ponen al límite de tus necesidades, de tus capacidades, que estamos hablando de sobrevivencia, o sea, cuando estamos en ese punto de la sobrevivencia, algo pasa en muchos seres humanos, no voy a decir que en todos, pero en muchos seres humanos, algo pasa que de verdad puede sacar una fuerza que ni siquiera nosotros conocemos o nosotras conocemos, ¿estás de acuerdo? Talmente de acuerdo. A lo mejor Fritz en su momento, el de la primera historia, es la primera historia, creo, no la tercera, a lo mejor Fritz, si alguien se lo hubiera contado antes, hubiera dicho no, yo me hubiera muerto, yo hubiera decidido morirme, a verme así, cuadripléjico, ¿no? De hecho, lo intentó, claro que no tenía manos, ni tenía con qué, pero en el primer momento, Pero le pasó por la cabeza, ¿no? En el primer momento dijo, ¿cómo me mato? ¿Cómo me mato? ¿Cómo acabo con este infierno? Así es, y mira, o sea, entonces, aquí es, lo importante es darnos cuenta que reside en nosotros y en nosotras una fuerza interior que desconocemos y que solo desafortunadamente en esas situaciones límites la sacamos, pero está ahí, viviendo, en cada uno de nosotros y de nosotras, y eso es lo que a mí más de verdad me inspiró, por eso cuando lees esta gran noticia de que ha ganado premios como la novela más inspiradora, por supuesto que lo es, porque no es una crónica periodística así, nada más, donde te pone los hechos de una manera muy atractiva, es además una historia de sobrevivencia, historias que inspiran verdaderamente, a mí me inspiró, a mí me inspiró a lo mejor unas más que otras, pero a mí me inspiró en sí todo el libro y bueno, lo haces con una pluma extraordinaria, Silvia, de verdad, qué orgullo tengas esa capacidad de comunicar de esta manera tan impresionante. ¿Qué sigue? ¿Habrá un, ese instante dos? ¿Qué sigue? ¿Qué estás, qué estás fascinando en este momento? fue tan impactante lo que le ha pasado a este libro, todavía no me la creo, todavía no entiendo las dimensiones y sí, David García Escamilla, que en alguno de los zooms de clubes literarios, porque hemos estado en mil clubes literarios, casi cada dos días o cada día hay uno o hay dos que me invitan a hablar y decían, bueno, ¿qué género es este? Pues crónica, no, es que esto no es crónica, yo decía, bueno, pero ellos son del club literario, ellos son gente que lee, claro que es una, y me decían, no, es que hay algo más y es esto con lo que comenzamos esta plática, es cierto, hay algo que hace que yo pueda sentarme en una mesa con gente desconocida y de repente que me pasó el viernes pasado, éramos cuatro mujeres en una mesa, dos no las conocía, una muy cercana y de repente una de ellas se abrió, pero de capa, toda su vida y volteó a mi amiga y me dice, mira, hemos sido amigas no sé cuántos años, jamás la había oído contar desde cómo inmigró a México, lo que ha sido su vida, todos sus amores, todo lo que le ha pasado, dice, y eso solo es porque tienes una manera de preguntar que todo el mundo va soltando cosas que a lo mejor no hubiera querido decir, pero que ya que las dijo se siente muy cómoda de haberlas dicho, que no hay traiciones de ningún tipo y eso fue con todos estos que están en el libro, mucho tiempo y una amistad que nos vincula, que nos tendimos la mano y es para siempre y que es de ida y vuelta, entonces cuando le decían, bueno, pero qué es, crónica, no, 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 pero qué es, entonces David García Escamilla voltea y dice, está bien, ya, déjenme preguntar, es la crónica Cherem, sí, tiene un estilo de contar y de empatizar que yo no he visto, dijo David, de nadie más, por eso es que logra este resultado, entonces David ya me pidió que por favor siga adelante porque además yo creí que en este libro iban a caber 20, tenía ya muchas más contempladas, cuando una a una fueron hilvanando y sumando, me di cuenta que el libro estaba completo, que ya de tragedia y de esperanza estaba completo y que lo que siguiera era en un próximo libro y me han llegado muchas historias interesantes, no todas me atrapan y no todas me atrapan porque como bien dices, uno me tiene que emocionar a mí, que apasionar a mí y si yo no veo a esa figura tutelar a la que yo quiero seguir porque algo le aprendo, porque de eso se trata este libro, de tomar modelos, de tomar gente, estamos ávidos, la humanidad está ávida de seguir en estos ejemplos. Lorenzo Serviz que me decía, es que eso es la igualdad, es una aspiración muy bonita, pero la igualdad es una utopía porque somos hasta diferentes físicamente, diferentes nuestras aptitudes, diferentes nuestras cualidades y me decía él, lo que cualquier ser humano quiere y busca es a gente que admire para poderla seguir y yo siempre he creído eso, siempre he creído que hay que admirar a mucha gente alrededor, acercarse a ella y aprender de ella y estos seis personajes es lo que son, son figuras tutelares y pues vienen otras, pero tengo que encontrarles ese sentido, seis instantes más en donde yo pueda encontrar ese sentido de supervivencia, de transformación, de crecimiento y de poder impactar a otros como ellos me han impactado a mí. Es que eso es lo valioso, yo insisto, yo creo que ahorita que estamos pasando y seguimos en este momento de crisis a nivel mundial, donde se cuestiona todo, donde lo de siempre ya no es lo que impacta las mentes de la humanidad, donde una pandemia que no termina nos tiene en jaque y nos ha puesto a pensar muchísimo sobre nuestra vida, nuestro futuro, nuestra salud, etcétera, yo creo que llegó en un momento donde estamos ávidos, la humanidad entera, ávidas, de tener esperanza, yo te puedo decir que lo que la emoción aquí está detrás de todo esto es la necesidad de tener esperanza y de creer, de creer en Dios, de creer en nuestra propia capacidad de sobrepasar los desafíos que nos presenta la vida y yo creo que esa esperanza es lo que hace tan poderosa este libro tuyo, Silvia, me parece que es lo más poderoso, evidentemente tu pluma, la forma que redactas, la forma en que escribes, que transmites cada instante lo que sintió cada uno de estos seres humanos porque estamos hablando de personas que vivieron historias, como les digo, al límite, ¿no? y el contar lo que ellos sintieron porque te lo dijeron a ti, porque tú las entrevistaste, pues por supuesto que somos seres humanos quienes lo estamos leyendo y sentimos y somos capaces de conectar con esas emociones, entonces es un libro muy poderoso por todo eso porque nos hace sentir empatía, ¿no? con las historias y porque quiere saber más, quiere saber que lo logró porque también desarrolla en nosotros esta esperanza, entonces yo creo que hoy que estamos ávidos y ávidas de tener esperanza, de creer que podemos estar mejor, que podemos superarnos a nosotros mismos en todos los desafíos que se nos presentan, pues yo creo que eso es lo que hace además tan poderoso el libro en su propósito, ¿no? en su propósito, más no se diga, bueno, excelente pluma que nos atrae y nos atrapa y les cuento, o sea, yo estaba a las 12 de la noche y decía, ya me tengo que ir a dormir, pero no podía porque yo seguía leyendo y leyendo y no podía, tenía que acabar de saber qué le había pasado a Karen, qué le había pasado a Fritz, o qué le había pasado a Laura, ¿no? Entonces, bueno, pues de verdad te pedimos que escribas una segunda historia o la continuación de esos instantes que nos hacen inspirarnos, querida Silvia. gracias querida Mariana y mira, sí, todos los días y es bien alentador, recibo o mensajes de WhatsApp o de Facebook o de Instagram, de gente que me escribe y me dice, mira, yo soy disléxico, hace unos días, jamás había leído un libro completo, este no lo he podido soltar, o muchachos que me dicen no leía y esto ya me apasionó y tengo ganas de leer más, recomiéndame libros o cosas por el estilo que dices, bueno, está muy trabajado y muy pulido el lenguaje, te digo que eso me ha costado mucho trabajo aprender a hacerlo, pero uno se siente feliz de saber que verdaderamente atrapaste a tu lector y no lo dejaste hasta que no terminó la última página. Yo tenía muchas dudas si estas seis historias compaginaban en un libro, si iban a tener impacto y en cada grupo que voy, pues, alguien me dice es que esta fue la que más me impactó o esta otra y siempre son todas, o sea, al final me doy cuenta que a alguien por determinadas circunstancias fue una historia y a otros otros, pero que el conjunto lo que hace es exactamente lo que tú estás diciendo, hacer sentir al lector que sí puede con su vida, que al final no sabemos quién está moviendo los hilos, no sabemos si existe o no un destino, no sabemos ni qué demonios hacemos en esta humanidad, no sabemos a qué venimos, pero lo que sí sabemos es que alguien nos trajo y que más vale que nosotros con la vida, con el presente, con la interesa que nos caracteriza, hagamos algo con estos instantes de vida que tenemos en esta tierra y yo insisto, se trata de ser generosos, se trata de impactar a los demás con nuestras manos tendidas, se trata de amar mucho a nuestros seres queridos, ser muy amigas de nuestras amigas o muy amigos de los amigos, yo hablo en femenino porque sí creo que las amigas son lo más importante del camino y porque sí, hay que cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, hay que cuidarnos porque al final la vida es muy incierta, lo más importante como dice una querida amiga nuestra, Fer familiar, es saber que nos tenemos, nos tenemos para dar a otros, nos tenemos para nosotros mismos y nos tenemos para enfrentar juntos lo que la vida nos ponga de frente. Así es, que no sabemos qué es, pero vaya que nos pone muchas veces en situaciones límite y bueno, yo estoy admirada con la capacidad las y los protagonistas de tu historia de salir adelante en este tipo de situaciones y si ellos lo pudieron hacer, la lección es que todos y todas podemos hacer. Y en situaciones totalmente imprevistas, totalmente diferentes, totalmente absurdas, porque un instante pudo haber determinado una Coca-Cola más como pongo yo en el camino o una menos, un berrinche de un niño o una menos, cualquier cosa nos pudo haber ya salvado de muchas circunstancias que ni nos hemos enterado. Así es. Y otras, un instante iba a estar Karen Michan en esa isla de Pipi en Tailandia, ¿cuándo más iba a volver? ¿Cuándo iba a estar en esa playa junto al mar? ¿Por qué no estaba en un barco? ¿Por qué no estaba en las alturas de la isla? Donde nada hubiera pasado, pero estar en la playa o estar en el Hotel Marriott, el World Trade Center ese 11 de septiembre o estar en esa carretera en ese preciso instante que le cae la camioneta encima en la cabeza y que la camioneta absurdamente se regresa a seguir su curso como si nada hubiera pasado, atreviéndose a decir que no sucedió. O el caso de Sofía que a mí me impacta mucho, unos padres que se adoraban, que se querían mucho, no voy a contar toda la historia, pero que algo los lleva a cambiar el rumbo de sus vidas y determina totalmente la existencia de la familia. Uno a veces te mueves un pasito, pero no te das cuenta que ese pasito impacta a todos los que te ruedan. O sea, que no vivimos aislados, que finalmente como en un jardín japonés solo vemos determinadas piedras pero no alcanzamos a ver la totalidad de las piedras. Tienes que caminar y dar la vuelta alrededor de esa arena con piedras para verlas todas porque se ven desde donde estás solo unas cuantas, no lo alcanzas a ver todo. Así es. Y luego la desaparición que es espeluznante. Ya basta, ya basta, Mariana. No, y de indignación verla con qué indolencia, ¿no? Con qué indolencia trataron el caso, las autoridades y no es un caso que ejemplifica pues la podredumbre en la que vivimos en este país. Todo está corrompido. tantos lugares, todo mundo tiene relación y se solapan, ¿no? Autoridades con criminales, en fin, un caso que de verdad pone a la luz también lo que estamos viviendo. Es cremece. Y la indolencia para investigar un feminicidio, para ayudar a las víctimas, a los padres, a las familias de las víctimas, híjole, indigna, o sea, es decir, y ellos que tenían la familia, que era una familia extranjera, y que tenían todas las relaciones. Tenían relaciones que tenían poder adquisitivo, entonces te pones a pensar y las que no pueden, las que no tienen y de todas maneras ni el que tuvo pudo. Ni el que tuvo pudo. Esa es una gran desesperanza, ¿no? Y por eso nos tiene que motivar a mujeres como ti, como a mí, como a muchas de las que nos pueden estar viendo pues a no quitar el dedo del renglón aunque se arten de escucharnos una y otra vez que la violencia contra las mujeres sigue creciendo, tiene que acabar, tiene que erradicarse, pues seguiremos siendo molestas, pero ese tema, esa agenda, ese pendiente que lo traemos clavado en el corazón, algún día tiene que cumplir. y desde las autoridades el no entender a qué va este reclamo, o sea, creer que es polarizante y que viene con jiribilla política. Porque somos conservadoras porque... Es no entender nada, es no entender nada. Nada. Ese discurso al final es verdaderamente no tener empatía, no tener corazón y no tener... No saber de lo que estamos hablando. De análisis... Es de una miopía espantosa. Exacto. Y bueno, pues el último caso como terminamos, pues hablar de COVID es hablar al final de algo que nos es tan propio, tan necesario, tan cercano que mueve las tripas de cualquiera. Está buenísima esa última historia también. Yo te quiero agradecer, querida Silvia, la verdad, fue una charla extraordinaria. Por favor, les quiero decir a ustedes, amigas y amigos, que lo compren. No se pierdan la oportunidad de leer este libro tan maravillosamente escrito y tan inspirador al mismo tiempo. Gracias, querida Mariana. Me fascinó un gran libro, un gran libro. Y bueno, pues después podemos hacer un Facebook Live después para saber qué opiniones también tienen nuestras amigas y amigos, pero por lo pronto cómprenlo y disfruten de esta entrevista cuantas veces quieran. Así que gracias, querida Silvia. Gracias, Mariana. Te mando un beso muy cariñoso y muchas, muchas gracias. Gracias, de verdad. Un halago, un honor que hayas aceptado esta entrevista y bueno, la disfruté muchísimo y yo estoy segura que mis amigas y amigos que nos están viendo también. Te mando un fuerte abrazo. Oye, cómo no que tus seguidores saben quién eres. Pues espero que esto siga pasándose y pase la voz para que muchos más